Mercedes, contanos por favor, ¿dónde estamos? Estamos en planta de lubricantes de Petrogras. Acá lo que hacemos es elaborar el aceite Lubrax, que se distribuye para todo el país. El aceite Lubrax cumple con todas las especificaciones para lo que refiere a aceites de motor, aceites industriales, aceites de engranajes, todo tipo de aceite para uso en general. La planta está ubicada en el barrio de Piñeiro, Avellaneda. Este año estamos cumpliendo 70 años de actividad ininterrumpida. Arrancó como una planta, una empresa familiar, una planta muy pequeña. Mucho trabajo artesanal en este barrio que en un principio fue industrial. Y bueno, y aquí se desarrollaron distintas marcas. Pasó a ser la planta de lubricantes de Isaura, para luego, después de la fusión con Astra y con Puma, ser Eje 3. Eje 3 en convenio con la gente de Móvil. Acá también se elaboraban aceites lubricantes para Móvil, para Repsol. Y a partir del 2002, con el desembarco de Petrogras en Argentina, empezamos a elaborar bajo la marca Lubrax, que es la marca de Petrogras. Son una comunidad de 50 empleados a cargo de toda la producción de Lubrax. Sí, acá hacemos toda la producción, recibimos materias primas, elaboramos, controlamos, control de calidad, envasamos y obviamente distribuimos para todo el país. ¿Cómo es tu historia con la compañía? Mi historia es muy particular, fue mi primer trabajo formal, arrancá a los 21 años, un poco de manera fortuita. Estuve estudiando en la Universidad Química y, bueno, en la crisis del año 2000 aproximadamente, me vi obligada a buscar un trabajo más formal, por temas económicos, y surgió la posibilidad de entrar a una estación de servicio. Que yo lo veía como algo puntual y algo de emergencia, que iba a ser algo puntual y yo en paralelo seguía buscando otro tipo de trabajo. Y, bueno, se vio que fue un contrato de tres meses por un reemplazo, luego me efectivizaron, siempre en sesiones de servicio, era playera. En la estación costanera trabajé ocho meses y gracias a mi jefa de estación, que tuvo la bondad también de avisarme que había un puesto, porque yo no tenía conocimiento de la envergadura de la empresa, no sabía que tenía una refinería, una petroquímica, una planta de lubricantes. Yo tenía desconocimiento de todo eso. Me avisó que había una publicación por un trabajo acá en la planta, en el rol de analista de laboratorio. Como tenía conocimiento, obviamente sabía de mis conocimientos en química y mis manejos en laboratorio, pasé a conformar el plantel de acá, desde el año 2002. Arranqué como analista de laboratorio, para luego pasar a supervisión, y hoy en día soy coordinadora de laboratorio, desarrollo de productos. Acabas de coordinar también la jornada del Give and Gain, aquí en la planta de Viñegra. Contanos. Sí, es una actividad muy interesante, o sea, cuando me lo propuso la gente de responsabilidad social, me pareció una idea genial, digamos, siempre estamos colaborando con instituciones educativas de la zona, y me pareció muy interesante también tomar contacto con escuelas un poquito más lejanas, ¿no? Y me parece que la actividad esta de Give and Gain es muy importante para los chicos, como me pasó a mí en su momento con tanta incertidumbre al arrancar en la actividad laboral, digamos, esto de alguna manera tranquiliza y da confianza y afianza lo que es el vínculo de los chicos jóvenes con la actividad laboral, y bueno, la idea es abrir las puertas a estos chicos y comentarles a cada uno la experiencia de todos, acá hay mucha gente que arrancó con puestos muy básicos, y hoy quizás ya son gerentes, pero bueno, lo importante es eso, digamos, que la empresa, por lo menos Petrobras, ha demostrado en estos años que sabe rescatar valores, que, digamos, sabe observar a su gente y dar oportunidades, así que bueno, lo importante es aprovechar la oportunidad que brindan las empresas, y obviamente poner el granito de arena personal para que el camino siga para adelante.